Gracias por venir entonces Sigue parece No complicado Lo que hacemos acá es Un puente Un puente Con todas las palabras Sabe que no sé El puente Y el pinto Y no quiero La distancia Hoy te busqué En la rima Que duerme Con todas las palabras Y si algo callé Es porque entendí todo Menos la distancia Desordene Átomos tuyos Para hacerte Aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejón De cómo estás ya en mi alma Ya estás aquí Y el paso que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor Cruza el amor Que yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Abogado el puente Se ha creado Entre los costos Ahí va Ahí va Ahí va Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir En voz de la tarde Vamos Gracias por venir Gracias por venir Con quienes mismos Gracias por venir Gracias por venir ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir!